Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasiones Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñarme entre tus brazos Y allá en tu corazón dejaré Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasiones Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñarte entre mis brazos Y allá en tu corazón En tu corazón Dejaré el mío Y allá en tu corazón En tu corazón Dejaré el mío Bueno, pero...